Ay, desde que te perdiste, estoy en carnaval Ay, gozando por los dos, estoy en carnaval No sé tú qué rollo, estoy en carnaval Siste que iba a llorar, estoy en carnaval Y tú viste que al final, estoy en carnaval Carnaval, carnaval, estoy en carnaval Y la suena va a empezar Dame congela, dame congela Dame congela, dame congela Dame congela, dame congela Dame congela Dame congela, 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 dame congela